El programa para atraer padres y abuelos abrirá el próximo martes 13 de octubre y será nuevamente por lotería. ¿Qué podemos comentar acerca de esto, mi querido Jesús? Bien, las personas que han estado con la espera, que son residentes o ciudadanos canadienses, desean siempre traer a sus padres y abuelos. Solo que esta necesidad, si sumamos los de cada inmigrante, al día de hoy hay cerca de 160 mil personas que quieren emigrar en esa categoría. Obvio, pues no van a recibir a 160 mil de un jalón porque el gobierno solamente tiene presupuestos máximos, promedios al año de 20 mil. Entonces, espere, ¿cómo le hacemos? Que lo que hay que tener para poder lograr esa admisibilidad, pues tendría que buscar lo que llamamos un cupo, ganar una admisibilidad. ¿Cómo lo hace el gobierno este 13 de octubre? Está pendiente, el mediodía van a ser tres semanas, no se tiene que precipitar porque son tres semanas en la cual usted puede llenar un formulario hasta el 3 de noviembre. En estas tres semanas completa sus datos, todo mundo puede participar de manera equitativa porque antes era el primero que escribía rápido y hiciera clic en el que ganaba. Ahora no, ahora todo mundo puede llenar su formulario. Es más, las personas que no puedan tener buena facilidad para ver llenar un formulario online, pueden hacerlo en papel, pueden completarlo, pueden enviarlo hasta por e-mail, tendrán todo ese tiempo. Y todos los que pongan ese formulario, pues ahora sí que viene la lotería, el gobierno va a decir, pues a ver, el ganador está... Bueno, esperemos que sea transparente esa situación del ganador, pero aquí esperaremos los que vean cómo van a ser. Solo van a sortear 10.000 de temporada, después van a sortear otros 10.000, y así se van a ir. Espera el gobierno a tener cerca de 50.000 o 40.000 aplicaciones, porque el año pasado no hubo. Entonces, bueno, calcula las 20 del año pasado, más 20 de esta, posiblemente el próximo año lleguemos a unas... Exactamente dice 49.000 aplicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!